qué tal cómo están amigos bienvenidos a este su canal vamos a presentar un grabador y reproductor de la marca sony el cual puede manejar formatos de dvd discos dvd y también puede copiar de vhs a dvd y viceversa ok aquí está con la función de one touch dubbing con esa función nos permite pasar de un formato a otro sin ningún problema también en el puerto de línea de entrada número 2 tenemos one touch dubbing también pero para lo que es la entrada dvd utilizan lo que son vídeo cámaras ok cuando queremos vaciar el contenido de las vídeo cámaras de cassette a formato digital en este caso lo que es dvd se utiliza pues la conexión debe in que la tiene integrada este reproductor que aquí vemos también que los tipos de discos que maneja tiene conexión hdmi 720p 1080 y ok vemos de este otro lado lo que es la entrada del vhs ya tenemos un casete instalado selector de cual de los formatos queremos manipular o producir demás vamos a ver que este reproductor en la cubierta pues si tiene detalles estéticos generalmente en las cubiertas es raro el que no traiga detalles estéticos en este caso pues si los tiene sin embargo pues lo importante es que si lleva a cabo su trabajo bien esta área es la más notable ahí lo pueden ver pero pues aquí en este vídeo vamos a demostrar que si efectivamente está funcionando el dispositivo esta es una tapita ok para resguardar proteger los botones aquí está el modelo no lo habíamos mencionado es el rdr bx525 ok nos vuelve a aparecer lo que es el hdmi el dv in el dolby digital el compact disc por supuesto dts digital out ok bueno pues pasemos entonces vamos a grabar vamos a grabar directamente de vhs a dvd con un solo toque como dice aquí one touch dubbing entonces vamos a presionar una vez ok copy en stand by ok ahí arriba vamos a quitar la antorcha se está sincronizando para comenzar a grabar ahí está ya está grabando ok sin control remoto con un solo toque ok y hasta ahí hasta ahí lo detuvo ahí está stop ok vamos a ver acá arriba vamos a darle play para ver qué tal se grabó vamos a adelantar porque ya habíamos grabado otros episodios ok vamos a eles de ahi está ok ahí está ok ese es material que tenemos aquí el vhs vamos a cambiar ahora el lugar de dividir vamos a seleccionar vídeo por la línea número dos y vamos a cambiar el vídeo donde lo podamos hacer play y ahí estamos viendo que se está reproduciendo en VHS en la película que tenemos ahí y ahí está ok ahí está, ok la grabación se detuvo automáticamente hace unos momentos porque bueno, no podemos grabar una película en este caso es una película original que tenemos, vamos a mostrarla es una película original por eso nos cortó la grabación sin embargo si la logró pasar ahora vamos a hacer una grabación pero desde un dispositivo externo, en este caso es un playstation 2 ya tenemos una película la vamos a pasar directamente al disco dividir ok entonces ya tenemos seleccionado dividir es un disco regrabable efectivamente ok y aquí ya tenemos el menú del playstation entonces vamos a picar el botón de rec ahí está ya va a estar grabando vamos a darle play acá ok y aquí abajo ya vamos a pararlo manualmente ahí está dice que está grabando está actualizando la información del disco esperemos un momento ok ya lo hizo vamos a darle play nuevamente nos vamos a saltar los capítulos hasta llegar al que queremos ok ya está aquí está contando también ok ahí está hasta ahí llegó el capítulo entonces ahí se detuvo y bueno pues ya lo tenemos aquí vamos a hacer por último la copia de DVD DVD a VHS exactamente vamos a darle ok copia en stand by a la espera de ok ok ahí va es decir vamos a devolver ese capítulo que acabamos de ver ok vamos a parar en este momento me parece que está copiando todo el disco completo vamos a ver si es cierto ya nos cambiamos a video vamos a ver play vamos a ver ahí arriba ok ok se quedó se quedó grabando esa parte del menú ok si se quedó grabando esta parte del menú porque no no tuvo ok vamos vamos a hacer otro procedimiento ok y vamos a darle play ok si más bien iba a copiar todo el disco empezando desde el primer capítulo el primer capítulo se queda así ya después de unos segundos ya comienza un video por eso se quedó así y aquí lo podemos ver está todavía 22 23 todavía no sale nada hasta después va a salir algo eso es lo que pasó ok efectivamente tal parece como si no hubiera grabado nada del DVD VHS pero si lo grabó porque como les digo el video 45 y todavía está en el menú ok vamos a adelantar porque este video se fue así en manera vamos a ponerle un solo ok y ahora vamos a ver otra vez DVD copy en stand-by a ver si no me copia todo el disco completo ok no ahora sí vamos a regresar un poco el VHS vamos a ver play vamos a buscar y ahí está ajá hasta ahí exactamente hasta ahí quedó el VHS se va por la línea número 2 ok y ahí está ahí disculpen que hubo un de repente una interrupción porque me sacó de onda el primer clip que aparecía el menú del del Playstation o sea este menú ese menú se quedó todo el rato yo pensé que no estaba grabando nada pero es un clip que así se grabó entonces aquí podemos ver que efectivamente sí pudo grabar del DVD al VHS y del VHS al DVD también desde un dispositivo externo en este caso una película en el Playstation 2 que lo hizo sin ningún problema todo esto se hace de manera manual sin embargo para poder finalizar el disco es necesario bueno sí tener el control remoto para acceder a todas las funciones completas del reproductor sin embargo este video es demostrativo es para ver que efectivamente en cada uno de los formatos sí se puede llevar a cabo la copia ok o la transferencia mejor dicho así mismo bueno aquí se está actualizando la información del disco no recuerdo exactamente si lo finaliza el disco me parece que sí ahí lo está escribiendo está escribiendo una información en el disco ahí aparece todavía el anuncio ya se quitó quiere decir que ya está ok está el disco ahí está la ruedita del centro entonces este es un material que se había grabado previamente junto con el de ahorita y antes de sacar el disco antes de sacar el disco DVD precisamente al presionar el botón de expulsar nos empezó a aparecer nos apareció una información que decía que estaba escribiendo la información del disco lo cual nos hace pensar que al sacar el disco pues tal vez si actualiza algo lo cierra no estoy seguro no tenemos el remoto de este dispositivo pero pues bueno logró copiar bien de un formato a otro ya lo vieron están condiciones pues buenas aceptables y funcionando eso sería todo de mi parte muchas gracias cualquier cosa estamos a la hora vamos a ver